Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Hola amigos, todos amigos que están ahora mismo a través de las redes y en sintonía Yo soy Carlos Alfredo y quiero invitar a todo el pueblo cristiano de San Francisco de Macorís A que se una a esta celebración del vigésimo octavo aniversario de tribuna evangélica Claro, tenemos que celebrar el grande el próximo 15 de junio desde las 2.30 de la tarde Con el obispo Elvis Samuel Medina que estará a cargo de la palabra de Dios Y una playa de buenos adoradores que estarán deleitando y llevándonos a la presencia del Altísimo Así que ya lo sabes, el próximo junio 15 es en el estadio Julián Javier Desde las 2.30, el vigésimo octavo aniversario de tribuna evangélica Yeah!